Con mucha alegría, celebró Canal 9 junto a su fiel patrocinador Pollo Estrella, los cumpleaños de tres televidentes quienes estaban acompañados con sus nueve mejores amigos cada uno. El único canal infantil de Nicaragua llevó sorpresas, bailes, diversión y muchos premios. Si quieres que Pollo Estrella y Canal 9 te celebren tu cumpleaños, solamente entra a la página oficial de Facebook y seguí todas las indicaciones. Canal 9, ¿dónde está lo bueno? Con cámara de Néstor Castro, para Canal 11, Alexander Cruz Díaz. ¡Gracias!